Hola amigos de TV Agro, de verdad que es para mí una emoción, es muy grato volver a tenerlos nuevamente, gracias por estar allí conectados, sabemos que hay muchas personas que nos ven a nivel mundial, porque TV Agro llega a nivel mundial, es un canal que llega a tu hogar, y sabemos que en este tiempo que nos estamos cuidando, que estamos en familia, estamos viendo todos estos programas que nos han servido, no solamente para el tema de los cuidados de nuestras mascotas, sino para muchos más temas, recuerda mi nombre es Fernando Peña, actualmente soy escritor, y estoy dirigiendo una clínica veterinaria que se llama Mateos, nos puedes ubicar en nuestras redes sociales, en Instagram y también en la página, pones en Google Veterinaria Mateos y allí nos encuentras. Bueno, hoy como siempre queremos traerles un material fresco, una información auténtica, ¿y auténtica para qué? Para que conozcan un poco más sobre nuestras mascotas. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es más que todo los beneficios de las mascotas para personas mayores, para personas de mayor edad, de pronto para nuestros padres que tengan de pronto una edad mayor o para nuestros abuelitos, ¿sí? No sé si de pronto en algún momento tú hayas ido a un hogar geriátrico. Hay muchas personas allí que tienen, de alguna manera se sienten aisladas, ¿sí? De pronto esos padres o esos abuelitos o hermanos, no sé, que están allí, un poquito aislados, en esos lugares, en esos lugares, estas personas de alguna manera tienen un sentimiento de soledad y de abandono. Porque, pues, en el tiempo que yo estuve visitando hogares geriátricos, me partió mucho el corazón ver mamitas solitas allá y cómo ellos se alegran cuando viene una persona de afuera. Es saber que, no sé si de pronto tengas algún pariente en un hogar geriátrico o un adulto mayor que se encuentre de pronto en el hogar, en una residencia en especial o que se encuentre de pronto aisladito en un hogar de estos, porque sí hay mucha soledad. Entonces hoy vamos a ver la importancia de que una mascota pueda cambiar ese entorno, ¿cierto? de una persona adulta, un adulto mayor, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver qué tan importante es que una mascota transforme un entorno de una persona mayor. Entonces hoy nos hemos dado cuenta que hay unos estudios de hace 30 años, esos son estudios que recomiendan que una mascota pueda interactuar con un adulto mayor, ¿sí? Un adulto mayor es una persona que también se vuelve un niño, ¿sí? Y en casos, pues lógicamente hay que tener muchos más cuidados con nuestro papito, nuestra mamita, nuestro abuelito, ¿cierto? Entonces, sí es importante que, si de pronto los que están en residencia, en hogares geriátricos o en el mismo hogar puedan tener, ¿cierto? una mascota. ¿Qué clase de beneficios hay? Bueno, los beneficios que encontramos es más que todo el contacto. Hay un sentimiento de abandono en las personas adultas mayores y ahí es donde nos damos cuenta que ellos tienen también esa necesidad de abrazar, de acariciar, ¿sí? Porque es la ausencia que ellos tienen. De alguna manera la familia, pues es muy triste ver eso, ¿sí? Que de pronto diga a uno, oiga, yo no tengo la capacidad de de pronto detener a mi papá o cuidarlo porque realmente a mí sí me gustaría cuidar a mi papá hasta su último respiro o mi mamá. Entonces, allí es donde podemos encontrar que los estudios que han realizado en Europa, sobre todo en Barcelona, han encontrado que en hogares geriátricos o en casas donde hay adultos mayores solos, el contacto con una mascota cariñosa les brinda a ellos como una activación, ¿sí? Entonces, primero es el contacto. Sí podemos ver que, aparte de eso, del contacto, hay una estimulación mental. Una de las, se puede decir que mayores tapas de porcentaje en tiempo en un hogar geriátrico, en lugares donde hay adultos mayores, es el televisor, ¿sí? Sí, ellos de alguna manera, bueno, desayunan y lo primero que les ponen es el televisor para que ellos se distraigan, pero no hay una interacción con nada, a ellos se les cuesta socializar un poco con otras personas, etc. Pero ahí es donde se han dado cuenta, ¿cierto? Los estudios que esta estimulación es una estimulación mental. ¿Por qué? Porque los activa, porque ellos de alguna manera tienen que interactuar con una mascota, yo recomiendo mucho un perrito que sea cariñoso, un perrito equilibrado, un perrito que ellos puedan acariciar, porque un perrito les brinda a ellos de alguna manera, digamos, un lengüetazo, ¿cierto? Y ellos también les van a devolver una caricia y de alguna forma ellos empiezan también a activar esa parte del afecto. Sí es importante esa estimulación mental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estimula la vista, el oído de tu papi o tu mami, ¿cierto? Estimula de alguna forma los sentidos, ¿cierto? Entonces el primero es el contacto, ¿cierto? Porque el acariciar un perro o acariciar un gato, ¿cierto? También de alguna forma activa, digamos, una hormona de la tranquilidad, ¿cierto? La persona de alguna forma también baja los niveles de presión de la sangre, porque todos estos estudios vienen de una universidad también en Australia llamada Baker y es donde nos dan estas recomendaciones, ¿sí? Yo también les voy a recomendar, digamos, que tener una mascota para un adulto mayor trae la reminiscencia. ¿Han escuchado qué es reminiscencia? ¿Sí? O más o menos. Reminiscencia es recordar, ¿sí? Activa la recordación. Por ejemplo, cuando tú ves un perrito o de pronto recuerdas un perrito, interactuas con un animalito, una mascota, te recuerda ese perrito o de pronto a tu papi, ese perrito que tuvo en la juventud y esos recuerdos traen buenos, buena, buena paz en el corazón. De alguna forma, esas situaciones pasadas generan una fuente de tranquilidad y alegría. Esta es otra de las opciones que nos brinda tener una mascota para un adulto mayor. También es un facilitador social, ¿sí? En el cuarto punto, el facilitador social es importante, ¿por qué? Porque de alguna forma se activa, por ejemplo, si tú estás en un parque, ¿sí? De alguna forma, si tú estás solo o no tienes novio o novia, consigues de primero una mascota, porque de alguna forma esto facilita, ¿cierto? Que tú interactúes con otras personas. Si vas al parque a sacar tu mascota. Lógicamente, en esta cuarentena, pues uno tiene que tener más, 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 más que todo cuidado, pues con la mascota y todo esto, pero para un adulto mayor facilita que se active una interacción con otras personas que le preguntan y cómo se llama el perrito y cuántos años tiene. Todo esto. Esto se llama facilitador social. Tanto perros como gatos, ellos, en el quinto aspecto, es afección sin juzgar. Ahora, ¿qué es la afección? El afecto sin que juzguen un físico. Yo, de pronto, tú lo has visto en videos en YouTube o en Facebook, que hay perritos que duermen con personas que viven en la calle. Ellos no juzgan el aspecto físico de una persona y menos mental. Entonces, fíjate que yo recomiendo mucho una mascota cariñosa, ¿cierto? Tanto perro como gato, en un hogar donde hay una persona adulta, un adulto mayor. ¿Por qué? Porque ahí ellos van a demostrar el afecto sin juzgar. Ese es nuestro quinto punto de los beneficios para adultos mayores con las mascotas. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos. Sí, en el sexto aspecto, para tener en cuenta, es que también traen o atraen la atención. ¿Sí? Ellos llaman la atención. Una mascota, bueno, de alguna manera hace una pilatuna y ellos llaman la atención de las personas, sobre todo de tu papito, de tu mami, ¿cierto? Que se encuentran en la casa o si están en una residencia o en un hogar geriátrico. En Colombia he escuchado muy pocos hogares geriátricos donde van equipos de adiestradores y llevan una mascota para que las personas o adultos mayores interactúen con un peludito. Entonces, yo sí te recomiendo que lo puedas hacer. ¿Para qué? Para que puedan ellos activar sus sentidos, para que ellos recuerden. ¿Sí? Aparte de eso, ellos, aparte de atraer esa atención, ¿cierto? Porque hay movimientos que hacen nuestras mascotas que llaman la atención y, bueno, eso genera lo que viene a continuación y es el juego. El juego es muy importante. Nunca dejaremos de ser niños. ¿Sí? Y tú te das cuenta, bueno, yo todavía colecciono carritos. Yo le compro a mi hijo carritos, pues yo no, eso es para mi hijo, pero eso es para mí. Entonces, uno se da cuenta que uno nunca dejará de ser niño. Adicionalmente a eso, puedes tú darte cuenta que nuestros padres, nuestros abuelos tampoco lo van a hacer. Ellos también van a recordar cosas y ellos, de alguna forma, tener una mascota, un peludito cariñoso para tu papá, tu mamá, tu abuelito, generan ellos que se olviden de su presente por un momento y tengan una realidad presente distinta, donde ellos puedan jugar, puedan interactuar con tu mascota. Bueno, ya, digamos, el punto adicional es las sonrisas, cómo se activa, de alguna forma, la paz, ¿cierto?, en el corazón. Porque uno cuando sonríe, uno de alguna forma también mueve todos los músculos del rostro, la alegría que viene al corazón, trae paz. Así que yo recomiendo mucho que tengas una mascota cariñosa en el hogar. Si es posible, tienes una persona que esté aislada, un papito, una mamita, que le puedas llevar una mascota para que interactúe con ella. Y también aquí surgen muchas de las terapias que se trabajan en muchas de las hospitales o clínicas que manejan perros, sobre todo, como les había dicho, en Barcelona hay algunas y en Australia. Nosotros aquí en Colombia, muy pocas, digamos, de las entidades, en algún momento había un estudio sobre la terapia con animales que se podía usar dentro del sistema de seguridad social, pero eso ya lo quitaron. Entonces, sí es importante que tú, si es posible, lo puedas hacer a voluntad tuya, ¿sí? Porque hay unas terapias que generan, de todas formas, bajar la presión de la sangre, el acariciar a un perrito o a un gato, digamos, un gático cuando ronronea activa un motorcito, porque ahí activa una hormona de la tranquilidad y también la activa en ti. Si tú ensayas y te das cuenta, tú te tranquilizas cuando acaricias un gato o acaricias un perro. Bueno, amigos de TV Agro, de verdad que gracias por estar aquí sintonizados. Si tienes alguna pregunta, nos puedes escribir aquí en nuestro sitio web, ¿sí? Aquí en YouTube, que están a disposición las opciones para que nos escribas. Les enviamos un fuerte abrazo virtual y adicionalmente los esperamos en nuestra próxima transmisión. Los queremos mucho y que Dios los bendiga. Los queremos mucho y que Dios los bendiga.